Hola amigos, estamos aquí en esta tubibuja, Metreando Ando, y yo ando de pasadita por esta ciudad. ¿Cómo no invitarlos a este mundo subterráneo del que muchos formamos parte? México tiene un gran transporte en este servicio. Aquí hay muchas vidas que se preocupan en un instante. Así es que inscríbete en esta, tu página, Metreando Ando. Yo soy Rayo Violeta, la voz cósmica de este planeta. ¿Qué te recuerda? Siempre que piensas en mí, yo estoy pensando en ti. Ahí todos somos una vida subterránea.